Por fin, OnePlus regresa a la gama media. Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Sí, así mismo como pudieron ver en el título y también en la miniatura de este video, hace unas pocas horas OnePlus presentó de manera oficial al tan esperado OnePlus Nord, un dispositivo del cual se ha estado hablando muchísimo durante las últimas semanas por medio de filtraciones, rumores y también pistas que nos ha dado la misma compañía. Y en esta ocasión amigos les traigo como siempre todas las características de este nuevo dispositivo de OnePlus y claro, también sus precios, así que vamos a comenzar. Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que dejes tu mega like azul para que si YouTube recomiende este video y también el canal continúe creciendo y también para que el tío Iron les diga ¿Qué buena onda? Bueno familia, comencemos hablando sobre el apartado de los materiales de construcción y también el diseño. El dispositivo está hecho de materiales bien premium, como son el cristal, tanto en la parte de acera como en la parte frontal. Como pueden apreciar en la parte de acera tenemos una cámara cuádruple colocada de manera vertical y ya a un lado tenemos el flash LED del teléfono, también tenemos el logotipo de la marca y ya en la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada y con marcos bien reducidos, casi no se nota. Si nos dejamos tan bien tenemos una perforación en donde tenemos las dos cámaras frontales, o sea que el teléfono sí que está bien equipado en el apartado de las cámaras. Según la marca China One Plus el peso de este dispositivo es de 184 gramos y ya hablando sobre el apartado de la pantalla este cuenta con una de 6,44 pulgadas con una resolución de 2400 x 1080 píxeles y un ratio de aspecto 20 x 9. Además la tasa de refresco de este dispositivo es de 90 Hz, aquí se cumplió un rumor y esta pantalla cuenta con tecnología Fluid AMOLED. Entrando ya al apartado de los internos el teléfono viene con el Snapdragon 765G que cuenta con compatibilidad para redes 5G que es un punto bien positivo. Viene con una GPU Adreno 620 y dos versiones de almacenamiento de memoria RAM. Una con 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno y otra con 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno. Hablando ya sobre aspecto de la batería, este viene con una de 4,115 mAh con carga rápida de 30W o como le llamo a la misma compañía Warp Charge. Ya pasando al apartado de las cámaras como les dije anteriormente este viene con una cámara cuádruple en su parte trasera. En primer lugar tenemos un sensor principal trabajado por Sony de 48 megapíxeles. También tenemos un sensor ultrawide de 8 megapíxeles. Un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Cabe recetar además que la cámara principal de este es capaz de grabar video en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo y ya dirigiéndonos a las cámaras frontales. Tenemos un sensor principal también trabajado por Sony que es de 32 megapíxeles y también un sensor ultrawide de 8 megapíxeles con un ángulo de visión de 105 grados. También la cámara frontal es capaz de grabar video en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo. Entre algunas características extras este viene con lector de huellas dactilares en pantalla, reconocimiento facial, dual nano SIM, NFC, puerto USB tipo C, Bluetooth 5.1 y también como les mencioné anteriormente cuenta con compatibilidad para redes 5G. El dispositivo viene de fábrica con Android 10 bajo la capa de personalización de la marca que es Oxygen OS 10.5. Y bueno gente, ya para no ser muy largo este video vamos a hablar sobre precios. Y la versión más básica que es la de 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno llega a un costo de 399 euros. Ya la versión más alta en características que es la de 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno llega a un costo de 499 euros. Además este va a estar disponible en dos colores que primero es el Blue Marble que es el azul y también el Grey Onyx que es el color gris que sí que se ve muy muy bien. Si desean obtener más información sobre este dispositivo aquí debajo les voy a dejar el link directo a la página oficial del OnePlus Nord. Si te ha gustado este video y también toda la información recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesante contenido sobre el fascinante mundo de la tecnología. Así que nos vemos en una próxima.